El miércoles tenemos confesiones para la persona que quieran a las 18 horas y después el jueves, el jueves tenemos la misa aquí en la parroquia a las 20 horas con el lavado de los pies y después de la misa y del lavado de los pies hay adoración al Santísimo, entonces durará más o menos una hora, una hora y media. Después el viernes a la tarde tenemos el Via Crucis en la Cascada de la Virgen ahí ya están las estaciones preparadas, ya hace muchos años por Freyentile entonces vamos a hacer ahí la celebración del Via Crucis, es decir, del Camino de la Cruz de Jesús y es a las 16 horas, el colectivo sale de aquí de la puerta de la iglesia a las 15 horas y el costo es de 8 pesos ida y vuelta el sábado a la noche tenemos la celebración de la resurrección, digamos empezamos afuera del templo con la bendición del fuego la bendición del Sirio Pascual y luego se comienza la procesión con el Sirio Pascual e invitamos a todos a traer una velita para acompañar el Sirio Pascual la velita se encenderá después del Sirio Pascual y entonces vamos a empezar esta celebración también a las 20 horas y después siguen las lecturas, bueno hay unas oraciones también pero después siguen las lecturas, algunas del Antiguo Testamento que recuerdan empezando por la obra de Dios en la creación y después también la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto y la invitación de Dios al cambio del corazón y después entonces el canto del Gloria, se tocarán las campanas para festejar la resurrección del Señor y después del canto del Gloria, también seguirá la misa y antes de celebrar la parte de la Eucaristía vamos a bendecir el agua si la persona que quieran traer también alguna botellita para llevarse después agua bendita, entonces lo pueden hacer bueno, después de esto sigue la Eucaristía es decir, sigue el ofrecimiento del pan y del vino la consagración, el Padre Nuestro, la comunión y la bendición final ¡Gracias!